Expulsado de la FACAP por una multa de 11 euros el humilde Litterland, de la novena división inglesa, fue sancionado y eliminado de la FACAP por alineación indebida de Warren Jevons, que debía apenas 11 euros por una multa. En Inglaterra no se andan con rodeos. Una multa de 11 euros por una tarjeta amarilla de un futbolista ha supuesto la sanción y posterior eliminación de la FACAP del Litterland, conjunto de novena división inglesa. La amonestación pendiente es de Warren Jevons, uno de los fichajes para esta temporada. Esto es un golpe enorme con numerosas implicaciones, incluyendo cuestiones económicas ya que parte de la sanción incluye la devolución del premio en metálico y la pérdida de potenciales ingresos por taquilla, contó el club en su cuenta de Twitter. El Litterland trató de explicar lo sucedido, asegurando que no estaba al tanto de la sanción sin abonar. El equipo de procedencia del futbolista, el Nousley, admitió su error pero el reglamento de la competición coloca como único culpable al Litterland. Esta eliminación hará perder al club al menos 3.575 euros en premios, sin contar lo que hubiera podido ganar en el caso de haber superado más rondas.